Sin querer me encontré contigo Y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti Recordé lo que ayer nos quisimos Las promesas de amor que escuché Ahora llevo guardada en mi ser porque será ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estas noches de amor y placer que tuviste contigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus promesas de amor? ¿Dónde están? ¡Báilalo Perú! ¡Con mi estilo original! Te voy a bailar y se aumenta mi tristeza Te voy a bailar y se aumenta mi dolor Saber que tú me miras muy contento Al lado de ella que es tu nuevo amor Sigue bailando y no volviste a verme Sigue bailando y olvídate que soy Que nadie sepa lo que fuiste en mi vida Que nadie sepa que muero por tu amor Baila, 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 baila con la gente en mi lugar Baila, baila, baila y no me veas llorar Déjame con mis penas, déjame con mis penas Baila, 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 sigue bailando también Baila, baila, baila que yo sabré comprender Aunque me duela perder Aunque me duela perder ¡Baila, baila, baila, baila! Perdóname, perdóname por favor Es que a él los quiero A él los amo Así ya se olvidé Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname te pido por favor Perdóname Porque este corazón se enamoró de otro querer Soy honesta con él y también contigo A él yo lo quiero y a ti te he olvidado Soy honesta con él y también contigo A él yo lo quiero y a ti te he olvidado Perdóname por favor por causarte tanto dolor Culpable yo no soy, culpable es mi corazón Perdóname por favor por causarte tanto dolor Culpable yo no soy, culpable es mi corazón Eso Marisol Está aquí otra vez Y con Sandra Aguilar Para Récord Perú